Hola, mi nombre es Estefanía Velázquez del CENSA y el día de hoy nos encontramos en el barrio El Salvador haciendo un acompañamiento psicosocial a nuestros estudiantes. Me llamo Jason Mogollón, estoy cursando Técnico Auxiliar de Archivo en la Institución de Educativa del CENSA. Me ha ido muy bien en las clases virtuales, obviamente no es lo mismo, de manera que no tenemos la misma interactividad con el profesor o con los compañeros. Es muy difícil para muchos, es verdad, pero es un momento en que no nos retiremos por ese tipo de inconvenientes, ya que no hay que perder tiempo y tampoco no hay que perder la oportunidad de seguir estudiando. El CENSA está haciendo un acompañamiento muy bueno, está muy empeñado en ayudarnos, entonces no hay que perder esta oportunidad.